Bienvenidos una vez más a 007 NIVideos, hoy les traemos secretos ocultos en obras de arte famosas. Hay una buena razón por la que el arte es uno de los aspectos más sagrados y célebres de la civilización humana, no solo nos proporciona una puerta al pasado, sino que también nos permite adentrarnos en las mentes de los genios que los crearon. Cuando se trata de obras de arte atemporales como la última escena de Leonardo da Vinci o la pintura de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, es ampliamente aceptado que se trata de piezas sorprendentes. Pero a veces trabajos como estos tienen pequeños detalles que las personas han mirado durante siglos. Así que te invito a hacer un viaje al pasado y descubrir los secretos que se pueden encontrar en algunas de las obras de arte más famosas de la historia. Yo soy Ernie y aquí comienza esta historia, no sin antes decirte gracias por preferirnos, cada día somos más. Y tú eres nuestra estrella, mis estrellas, esas que tanto quiero sueño y sé que ellas me quieren a mí. ¡Y bling! El retrato de Arnolfini de Jan van Eyck, 1434. Arnolfini de Jan van Eyck es una pintura del comerciante italiano Giovanni di Nicolaua Arnolfini y su esposa. Se celebra por su impresionante uso del espacio, la iluminación y el realismo en la presentación de la pareja y sus alrededores, como lo pueden ver en ese cuadro. Si bien la pintura en sí es impresionante, hay más en la pintura de lo que parece. Aunque las personas han encontrado simbolismos en los diversos elementos de la sala, uno de los aspectos más discutidos se pueden encontrar en el reflejo en el espejo, en la parte posterior de la sala. Si miras de cerca, puedes distinguir dos figuras adicionales de pie en la puerta. Se supone que uno de ellos es el mismo Jan van Eyck, que se inmortaliza en un retrato de los demás. Míralo fijamente y descubre qué más hay en ese retrato. Y escríbenos en nuestros comentarios. Proverbios holandeses de Peter Bruder de 1559. Para la mayoría de las personas que miran a los proverbios holandeses, es posible que no vean más que una pintura que ilustra una bulliciosa escena callejera en los Países Bajos. Pero si bien muchas de las acciones realizadas por los sujetos en la pintura parecen extrañas, es porque todas tienen un significado. La pintura de 1559 representa 112 proverbios y refranes identificables en Holanda, que se han mostrado en una ilustración literal. Algunos de estos incluyen ser un moderador de pilar. Primero, estar armado hasta los dientes. Dos, arrojar plumas al viento. Tres, mantener el ojo en la vela. Cuatro, junto con muchos más. Brugad es conocido por sus temas que rodean el absurdo de los humanos. Y esta pintura lo demuestra lo absurdo que es a veces la raza humana. Esto quiso dejar el Brugad. La Capilla Sistina de Miguel Ángelo, 1512. La pintura de Miguel Ángel del techo de la Capilla Sistina cuenta la historia del Génesis en nueve secciones. Pero si bien la pintura puede parecer bastante sencilla, se cree que Miguel Ángel dejó un mensaje. Aunque Miguel Ángelo, como se le decía en esa Europa renacentista, Italia, era un artista increíble. También dedicó tiempo al estudio de la anatomía humana. E hizo esto para satisfacer sus propias curiosidades. Así como para hacer su arte lo más realista posible. En la sección, cuando Dios toca los dedos de Adán. Dios parece estar dentro de lo que parece ser un cerebro. El cerebro, el nervio óptico, la glándula pituitaria y la arteria vertebral también se puede descifrar. Se ha planteado la hipótesis de que Miguel Ángel estaba enviando el mensaje de que no solo le dio vida a Adán, sino también la capacidad de razonar y pensar por sí mismo. Algo que realmente Dios hizo. Nos dio a todos los seres humanos la capacidad de pensar y racionalizar. Gracias Dios. La última cena de Leonardo da Vinci. A lo largo de los años, la mayoría de los rumores que rodean la pintura de Leonardo da Vinci, La última cena, han demostrado ser falsos, especialmente los generados a partir de la novela de Dan Brown, El código da Vinci. Sin embargo, Leonardo se ha convertido en un genio demasiado grande y como para dejar atrás una obra maestra con nada más eso. Además de ser un científico, matemático, inventor y artista, también fue músico. Curiosamente, cuando un músico se dio cuenta que los panecillos que corrían en la mesa notó algo. Descubrió que si se dibujan las cinco líneas de un bastón musical a través de la pintura, los panes en combinación con las manos del apóstol se alinean para hacer notas musicales. Si se leen de derecha a izquierda en el estilo característico de Leonardo da Vinci, las notas supuestamente conforman una composición musical de 40 segundos. La última cena no es la única pintura donde se han descubierto notas musicales. El Café de Rance en la noche de Vincent Van Gogh, 1888-888 Da un vistazo, Vincent Van Gogh, El Café de Rance en la noche, puede parecer una representación de una típica escena nocturna en Francia, realizada con el estilo inconfundible de Van Gogh. Sin embargo, muchas personas ven esta pintura como un giro en la última cena de Leonardo da Vinci. Siendo hijo de un ministro protestante, un pastor evangélico, Van Gogh era muy religioso. Al igual que la pintura de Leonardo, El Café de Rance en la noche, cuenta con 12 personas sentadas juntas, con la figura central vestida de blanco, con el pelo largo y de pie ante el resto, representando a Cristo. También se puede asumir que la figura oscura en la parte es Judas. Aunque esto puede ser un tramo para algunos, también hay muchas imágenes de crucifijos, incluida la que está directamente encima de la supuesta figura de Cristo, cabeza en la ventana. El Jardín de las Delicias El Jardín de las Delicias Los embajadores Hans Holbein, el más joven, en 1533. En la pintura, los embajadores bien vestidos parecen estar felices y saludables, disfrutando de su éxito y sus bienes materiales. Sin embargo, si observa el piso desde la parte inferior o izquierda o derecha, puede observar el cráneo en una perspectiva anamórfica. El cráneo se coloca allí como un recordatorio de la muerte. Es un guiño a la frase en latín, momento mori, que se traduce como recuerda que morirás. No importa que tan confiado estés, sanos o prósperos sean estos dos caballeros, la muerte siempre estará vinculada a ellos y los seguirá donde sea que vayan. La pintura fue diseñada para ser colgada en una escalera para que aquellos que pasen puedan ver fácilmente el cráneo y recordar su muerte siempre inminentemente. ¡Vaya cuadro! El David de Miguel Ángel, 1504 La estatua de Miguel Ángel de 17 metros de altura es considerada una de las esculturas más impresionantes de todos los tiempos debido a que la estatua es tan alta, la gente solo ve al David desde abajo, en el que parece tranquilo, mirando hacia adelante con confianza. Sin embargo, cuando mira su guerrera desde el nivel de los ojos, su expresión es algo completamente diferente. Su expresión facial parece estar enojada o incluso asustada. Cuando considera la historia que retrata la escultura, tiene sentido. Se supone que la estatua debe ilustrar los momentos antes de que David esté a punto de ir a pelear contra Goliat, uno de los enfrentamientos más grandes de la historia bíblica. Sin embargo, a menos que estés cara a cara con David, no podrás ver sus verdaderas emociones. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci, 1503. Si bien muchos describen a la Mona Lisa como la obra de arte más parodiada, más conocida, más visitada, más escrita, más parodiada de todo el mundo, hay grandes misterios detrás de ella. Ya sea la sonrisa ambigua de la Mona Lisa, la composición de la pintura o el fondo, la gente continúa estudiando la obra de arte hoy en día. Se descubrió que Leonardo dejó sus iniciales, L, B, en su ojo derecho, aunque son microscópicamente pequeñas. Esto también ha planteado algunas preguntas. Sin embargo, en el año 2015, un científico francés descubrió, mediante la tecnología de luz reflectante, que había otro retrato de una mujer debajo de la pintura que vemos hoy. Se cree que fue el primer borrador de Leonardo antes de que creara la obra de arte más famosa de todos los tiempos. ¡Suscríbete al canal!